Este es un enorme gusto estar en este lanzamiento de un evento tan interesante, tan importante, lo que es el Festival del Gaucho de Tala. Y yo quisiera que las palabras de presentación y de convocatoria las hiciera el señor subsecretario de Turismo, a quien le pedimos que hiciera referencia. Y yo simplemente al presentarlo, lo que quiero es recordar y homenajear a un precursor de este festival y un particular amigo mío, igual que su familia, Nene Martínez, a quien lo recordamos con mucho afecto, con mucho cariño, y sé que es apreciado también en Tala. Así que gracias por revivir y mantener esta fiesta y esta tradición que creo que es muy importante para la vida de la gente de nuestros pueblos. Realmente para mí fue una sorpresa, pero tengo que destacar algo que Susana ha dicho y algunos han repetido. Es la primera vez, por lo menos en estos últimos años, que se declara de interés turístico el Festival del Gaucho. Y eso, señor Ministro, habla a las claras de lo que ha sido la orientación de este ministerio, la apertura. La apertura hacia el interior, la apertura hacia cosas que de repente para algunos parecen chiquitas, pero para aquellos que somos los protagonistas en los pueblos, realmente son quizás el evento más grande, el momento más importante del año, la alegría más grande que le podemos dar a nuestros conciudadanos. Yo lo viví el domingo pasado en mi pueblo de Santa Lucía, con el carnaval en el río. Hoy estamos acá lanzando el Festival del Gaucho. Y haciendo paralelismo, yo no tuve la oportunidad de conocer, señor Ministro Nene Martínez, pero lo digo a usted, hablar de él. Me han contado de toda su trayectoria, yo conocía su nombre. El paralelismo es justamente con el carnaval de nuestro pueblo que tuvo un gestor, que fue mi padre, que podría decir que dedicaron su vida, muchos años de su vida como Nene Martínez, atrás de un objetivo para llevarlo a esto, a un momento en donde el Festival del Gaucho de Tala, del 4 y 5 de marzo, esté nada menos que siendo lanzado en este Ministerio de Turismo a la prensa nacional. Así que yo no puedo otra cosa que congratularme, que desearle suerte. El Ministro de Turismo no nos va a poder acompañar. Yo espero poder acompañarlos, bien lejos de los caballos, lo mío no es exactamente, Esteban, el que andar montando. Así que felicidades para todos, éxito, y en la medida de lo posible vamos a ir para darles un gran abrazo y hacer uno más en esta fiesta que están organizando. Muchísima suerte y muchas gracias.